Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí estamos hoy con otro jugo, otro fantástico jugo que es también para eliminar ese colesterol alto. Pues recuerden amigos que el colesterol alto es un asesino que trabaja también desde adentro y si no lo regulamos pues puede terminar en una fatalidad. Lamentablemente es uno de los causantes de tantas muertes, de tantas fatalidades, principalmente en los adultos. Y aquí les traigo un jugo que les va a ayudar a regular ese alto colesterol. Pues la causa que pueden ocasionar este colesterol alto viene siendo la mala alimentación, la edad, fumar también, el tabaquismo viene siendo uno de ellos. Nada, si quieren un poquitico más de explicación en el otro video también que hice anteriormente, los explico. Les estaré dejando un link para que lo sigan y se puedan instruir que este viene siendo el jugo número 2 del colesterol alto. A continuación estaremos usando los siguientes ingredientes. Para este jugo estaremos usando un diente de ajo, 2 manzanas verdes, 2 ajíes o ajíces verdes, en muchos lugares lo conocen también como chiptoma, en inglés sería bell pepper, green bell pepper, 1 limón, 1 limón, 1 limón verde o 1 lima, y 3 tallos de celery. Recuerden siempre de lavar bien las frutas, ya están ya lavadas, empecemos a cortar. Recuerden que las cáscaras también son anticarcerígenas, si usted lo refiere con las cáscaras, se lo puede dejar con las cáscaras. Mida ! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.